Yo empecé a darme cuenta de que los códigos de la belleza son un montón de récordas con las que nos condenan y etiquetan a la gente según su aspecto y la hacen vivir pendiente de la mirada de los demás y de esa manera tener la esclava de las modas, las dietas, el gimnasio y todo eso con los que nos distraen para no darnos cuenta que llevamos vida de mierda. Qué valiente conociste hacer de eso, porque para un hombre en realidad en el momento que te dormí no sabías que te iban a cortar el... Sabes que vos sos una cabaretera, que trabajas 300 pesos y cobras 300 mil por la noche. No, me sacaron a mí, a mí me implantaron testículos. O sea, yo tenía cuerpo femenino, ¿está bien? ¡Ah, si es! ¿Qué esto me quieren? No, soy una señora con la cartera de Chanel, no. No hay nada que me haga reír más que los fascistas acusando de fascistas a otros. ¡Ah, brá! ¿Me estoy escuchando qué nombre? Es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Creo que lo declaré en esa revista, ni lo tenía preparado. Pero el tiempo va cambiando, antes yo era tango y ahora soy tan gay. Periodismo, ustedes son los primeros que tienen que dar el ejemplo. Que llegué a un momento de maduración en el cual no tenía por qué ser un secreto, ni yo sentía que había algo malo en mí. En primer lugar estamos luchando por la libertad. Nuestra genitalidad no tiene ningún misterio. De ahí emergen cuatro elementos de la naturaleza. Sangre, orina, fluidos y pelotudos llamados seres humanos. En 1990 la Organización Mundial de la Salud quitaba de la lista de enfermedades mentales precisamente a la homosexualidad. Lo que generó en los otros me parece que es un tema de los otros. Lo que más me gustó fue que mi viejo me llamó esta semana y me dijo, vos sos un valiente. Y me mandó un beso. Que no todas las travestis somos iguales, ¿no? Todos estamos forzados a la prostitución. Yo pienso que... ¿Pero porque no pueden encontrar otro tipo de trabajo? Pero... Te voy a ayudar porque me encantó la canción. Te voy a ayudar. Vamos a detallar. ¿Dónde qué? Está todo mal. Está muy mal. Está todo mal con vos. Ahora te voy a pegar un tiro. Vos estás hablando con ganas, me querés llevar para tu lado. ¿Es eso quítica de lesbiana pervertida? ¿Vos estás loca? ¿No te has tocado el gusto en los hombres? No me gustás, Leticia. Vos sos mi terapeuta. ¿Vos estás loca? En Córdoba le prohíben dar misa a un cura que apoya el matrimonio gay. Y se trata de Nicolás, Alesio había cuestionado con dureza la posición del Cardenal Bergoglio. ¿Ves? Ese es el hecho teatral. Esta imagen, ¿ves? Así. No, pero yo no soy así. Pero yo soy así. Segundo F, es ropa apuesta al sexo en la vía pública. Pero yo, al estar adentro de un local, no estoy en la vía pública y la policía no tiene derecho a entrar a un local y sacarte de adentro. No, no, no entiendo. Es medio pervertido, mi oficina. Me parece que es para la denuncia, policía. Qué pura. El diputado pidió buscar sanatorio especial para homosexuales porque están enfermos. Hoy con unos amigos decíamos, no me gustaría en el futuro ir viendo lesbianitas jodiendo en nuestras plazas. El casamiento de personas de mismo sexo y además el primero en latino a México. Es un travesti que le pone mucha voluntad a su imagen femenina, pero la vocecita le da a pucho negro, fíjate. Creo que el travesti es lo único que tenés en la fecha, porque tenés voz de macho, tenés gesto valioso. Es una especie de travesti arrepentido, no lo tomes a mal. Te queremos, chiche. ¿Por qué estás cargando? Porque el mundo se volvió lesbiano, no entiendo que es una plaga, te tocan, te contagias, te hacés lesbiana, no entiendo que... ¿Por qué vivimos pendientes de cómo nos evalúan? ¿Cómo nos califican? ¿Qué piensas que nos ponen en cualquier cosa que hagamos? Yo a la policía no lo puedo ver como un enemigo o como una intimidación. Tengo que verlo como alguien que me protege. ¿Cómo nos va a estar persiguiendo como si fuéramos los vulgares criminales? La libertad de declarar el matrimonio homosexual, claro, no tienen problema con los chicos, no tienen chicos para adoptar. Nosotros sí. Y acá van a venir a llevarse a nuestros chicos. ¿Tienes miedo de despertar curiosidad y nada más? No. O sea, que no seas una especie de friki, digamos, por llamarlo de una manera. Friki, friki. Que nos infla las bolas día a día, escuchando sus pelotudeces, mientras soportamos la úlcera cerebral que nos provoca convivir con comprensión y tolerancia. No al matrimonio gay, lo primero es la familia. Con esta ley se destruye la sociedad. Gracias, hija. Tanto es decir, los hombres, basta de hombre, basta de hombre. Se te va a cruzar alguna pendeja. ¡Ay, ay, ay! No te conviene, sin saber. ¡Pero qué asco! ¡Qué asco! 33 votos a favor, 27 en contra. Queda aprobado, se transforma en ley. Nos fuimos al otro extremo, ahora es el orgullo gay. ¿Qué es el orgullo gay? ¿Qué quiere decir el orgullo? El orgullo ser fruto. Porque no sabemos muy bien qué es la placenta, ni cómo crecemos en el útero, ni cómo se alimenta el bebé ahí adentro. Pero sabemos la formación de Banfield del año 71. ¿Quién es el bajista de Deep Purple? ¿Qué modelo le hizo un pete a Marco Zaghini? ¿O si Carmen Barbieri se divorció de sus propias tetas? Amor, amorcito, tetito, ¿a dónde estás? Te estoy esperando en casa, corazón. La zona grande es para que todos los leyes civiles vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo. Los programas de entretenimiento y las series llenas de romance, aventuras y todas esas emociones artificiales que todos consumimos a través de los medios, porque no podemos encontrarla en nuestra vida, en nuestra propia vida rutinaria, gris, oscura y apagada por la mediocridad de esta civilización idiota.